La primera mujer que va a gobernar este país y la más querida, la más votada. Estamos hablando de que en los últimos años, pues es la que más votos ha recibido, recibió más votos que López Obrador. Por lo menos esto dicen las cifras oficiales. Y si es la primera mujer, y si es tan popular, y si es tan querida, ¿por qué la encierran? ¿Por qué va a haber un cambio en la presidencia con un zócalo, con un congreso, con una ciudad de México prácticamente amurallada? ¿Cuál es la razón? Si es la más querida, si es la más votada. Ojo con ese tipo de situaciones, porque la imagen que se está dando ante el mundo es deserrazón. Es que no es popular, es que no le alcanza para que la gente la aclame siendo la primera mujer y la más votada y la más querida bajo estas condiciones. El hecho de encerrarse en un cambio hacia la presidencia cuando es importantísimo para nosotros, porque es un cambio en la presidencia. Ya no me imagino para ella, pues debe ser histórico, pues es la primera mujer y le toca ser a ella. ¿Por qué manchar esa investidura presidencial? ¿Por qué manchar todo este asunto que para nosotros debe ser una fiesta, es una fiesta democrática, para nosotros es un evento importante, es cambio en la presidencia? Es decir, pues es algo importante para nosotros, para los mexicanos. ¿Por qué manchar tanto este evento, que es un evento histórico, insisto, por qué mancharlo con todo este brete del rey de España y todo ese tipo de asuntos? ¿Por qué manchar todo este momento histórico, importante y querido, con situaciones tan desagradables que parecen más bien chismes de lavandería? ¿Por qué manchar la figura de una figura histórica, por qué mancharla pareciendo o haciendo creer que el pueblo no tiene derecho a expresarse, no tiene derecho a estar con ella, no tienen derecho a saludarla, a decirle que la quieren y que esperan mucho de su presidencia? ¿Por qué manchar la investidura presidencial todavía con declaraciones al cuarto para la hora, poniendo, cambiando o mandando iniciativas al cuarto para la hora, metiéndose en fiestas, metiéndose en declaraciones? ¿Por qué mancharla tanto? Cuando lo que tiene que hacerse es un cambio democrático, una transición tranquila, como fueron las elecciones, por lo menos en el día de las votaciones. Qué lamentable, qué lamentable que vivamos en un país donde un evento tan importante, de un cambio de gobierno, tenga que ser para unos cuantos y escondidos. Pues, pues, ¿qué esconden? ¡Ahí les voy!